Y seguimos aquí en Proa al Futuro Radio, en el provincial, el espacio del Centro de Patrones Fluviales de la República Argentina. Hace algunos minutos hablamos con Julio González Infran, el secretario general, justamente de este gremio que, como nos contaba, reúne a todos los trabajadores del sector marítimo fluvial de la República Argentina en lo que tiene que ver con esa tarea específica que nos reseñaba Infran. Pero sumamos, por supuesto, a la charla ahora a Mariano Moreno, que es el secretario adjunto del Centro de Patrones, y además una labor directa en lo que es la Oficina de Acción Climática, uno de los temas sin dudas destacados que se vienen en el futuro y que esta pandemia lo ha puesto sobre la mesa, la discusión sobre las cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, y con Pedro Díaz, que es el secretario gremial de esta institución. Así que ambos, gracias y bienvenidos a este espacio, que uno tiene la fortuna de ser el hilo conductor de las charlas, pero que en definitiva son ustedes y la gente que trabaja en el Centro de Patrones Fluviales los protagonistas de este espacio radial. Así que Mariano y Pedro, bienvenidos a ambos. Muchas gracias y bienvenidos al programa también que estamos arrancando. Bueno, buenas tardes, buenos días. Un gusto enorme poder estar aquí nuevamente compartiendo este espacio junto con Pedro, con vos Marcelo, y por sobre todo dándole también las buenas ondas para este programa. Así que un gusto como siempre y gracias por siempre tenernos en cuenta. No, no, el agradecido soy yo sin dudas. Bueno, Pedro, la labor, ahora vamos a ampliar con Mariano el trabajo puntual que él realiza, pero en tu caso, Pedro, tenés una acción directa con un tema que tiene que ver con la acción gremial, ¿no? En estos tiempos, en tiempos que se vienen y en tiempos actuales, sin duda es una cuestión. ¿Cómo andas, Pedro? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias Marcelo y Mariano otra vez. ¿Cómo andan todos? Sí, claro, hoy estamos justamente, puntualmente lo que me toca es la parte gremial. Sí, estamos en el día a día, en la problemática que está surgiendo el día de hoy. La verdad que en estos tiempos es bastante duro, bastante complicado, pero bueno, tampoco se puede hacer el trabajo que se venía haciendo desde antes. Es muy presencial nuestro trabajo, hace que nos dirijamos a las bases y esto de la cuarentena y todo el nuevo sistema, bueno, el contacto con el afiliado y la problemática que pueda llegar a tener se hace más compleja a la hora de gestionar. Pero seguimos dándole para adelante, así que por ahora venimos trabajando. Muy bien. Mariano, decíamos, más allá de la labor que desarrollás como secretario adjunto en el gremio, una labor directa con la acción climática y manifestábamos esto, ¿no? Como incluso con Infran hablábamos de cuestiones que tienen que ver con, bueno, acciones vinculadas al medio ambiente en el futuro de las embarcaciones. Las embarcaciones a través de un proyecto que nos reseñaba en relación a, digamos, la atracción a GNL, que es, digo, para aquellos que no conocen del tema, el GNL es como el auto tiene GNC, los barcos tendrán el GNL, digo, es decir, eliminar los combustibles tradicionales por combustibles más acordes a los tiempos que vivimos. Pero más allá de esto, que no es el único tema que abordás, nos gustaría también que, además de contarnos tu tarea como secretario adjunto, esta labor en la acción climática que llevan adelante en el gremio, que es uno de los gremios que hace ya un tiempo, casi al menos aquí en la Argentina, si no me equivoco, uno de los primeros, que puso el tema de manifiesto y que lo hizo a través de una oficina, digo, dándole la relevancia y la importancia a este tema. Sí, así es, Marcelo. Nosotros ya hemos cumplido un poquitito más de un año, como desde que inauguramos la oficina de acción climática, en forma paralela también nos sumamos al Frente Sindical de Acción Climática, y hoy, luego de un año, estamos atravesando esta crisis y viendo cómo todo tiene que ver con todo. El tema del coronavirus es un índice también de los efectos que tiene el cambio climático sobre la vida de las personas. Esto ya lo venían avisando y advirtiendo los científicos hace muchísimos años, la posibilidad de que se generen este tipo de problemáticas sanitarias. Y por otro lado, también viendo una crisis sanitaria, que lo que ha hecho es profundizar la crisis económica y social que venía atravesando la Argentina y otros países también con serias dificultades. Bueno, viendo cómo a través de esa acción climática, de las posibilidades que se generan a través de las nuevas energías, ver cómo nos posicionamos para, una vez salidos de esta dificultad, que esperemos pase lo más rápido posible, a ver cómo nos paramos para poner de pie nuevamente el país. Estamos en dificultades y, bueno, creo que es la responsabilidad de los dirigentes que es tratar de buscar las alternativas que existan para darle una salida a esa situación social y económica que estamos atravesando y que lamentablemente hoy, por ejemplo, nos está marcando la misma Organización Internacional del Trabajo ha hecho un informe hace unos días donde se prevé una caída de alrededor de 830.000 puestos de trabajo en la Argentina a causa del coronavirus. Si a eso le sumamos que la Argentina desde el año 2012 aproximadamente mantiene la cantidad de personas empleadas, o sea, estoy hablando de que alrededor de 7 u 8 años no ha crecido el trabajo en la Argentina. Al contrario, se ha deteriorado o de alguna forma ese deterioro se ha visto camuflado con sistemas laborales que tienden a la precarización y que no son los trabajos decentes y dignos que debe promulgar o ambicionar un país. Así que, bueno, en esas cuestiones estamos y viendo cómo podemos hacer para que se tome real dimensión de lo que es la problemática del cambio climático y cuáles son los grandes beneficios que podría traer a una economía y a una sociedad tan golpeada como la nuestra. Cuando hablamos de esto hablamos de empezar a hablar seriamente de lo que es una economía verde, el trabajo decente y también el fenómeno o el concepto de economía circular que ya algunos países lo están poniendo en marcha como una de las alternativas para la salida de esta crisis. Así que, bueno, en eso estamos, Marcelo, además de, como decía Pedro, seguir de cerca la problemática coyuntural, que no es poca, al contrario, está siendo cada vez más difícil de superar, pero bueno, trabajando el día a día y también pensando en el futuro de esta post-pandemia. Está claro. Pedro, un poco en línea con lo que dice Mariano, iba a preguntarte cómo durante esta pandemia los sectores empresarios que están vinculados justamente a la labor que ustedes realizan tanto sobre río como sobre mar, se están portando. Digo, se han presentado conflictos, ha habido que llegar a alguna instancia como algún tipo de medida. Digo, teniendo en cuenta que, bueno, el sector no paró en general, digamos, comparación de otros sectores, digamos, el sector que ustedes están desarrollando sus labores está trabajando, digamos, de la mejor manera posible, pero no ha frenado. Digo, por ahí está siempre esa excusa, alguien decía hace algunos días atrás que la pandemia es la mejor excusa para por allí el sector empresario puede hacer algunos cambios. Pero, ¿cómo están trabajando ustedes en el marco de esta pandemia y su relación con las empresas? Y en estos momentos las relaciones con las empresas, va, desde el primer día que estalló todo esto, en la aplicación desde el inicio de un protocolo, tanto con el cuidado personal, porque las actividades nuestras, en su gran mayoría, se declararon esenciales. Hay otros sectores que no, otros sectores como el turismo, que como habíamos comentado en otra ocasión, están muy caídos y no están trabajando. Y vamos a ver qué va a pasar de acá en adelante. Han aplicado ciertos que han arbitrado desde los ministerios para poder continuar y llevarlo a cabo. La realidad es que con las condiciones y las legislaciones que están, los decretos, resoluciones, y el trabajo que se puede ir haciendo con todos y cada uno de los ministerios, nos ha articulado y nos ha permitido poder, de cierta manera, llegar a controlar la situación y que no se nos desbande, ya que, a ver, conocemos la situación, bajó la cantidad de producción, bajó la comercialización de los productos que ellos están trabajando, y la realidad es que, bueno, absolutamente todo cambió un poco. Los ingresos cambiaron, los pagos se retrasan, y en una época donde, bueno, cada vez más se necesita la plata y la comida para llevar a la mesa. Pero en su gran mayoría no se han detectado despidos masivos, sí unos que otros casos que fuimos atendiendo a nivel nacional y local en algunos casos, pero lo que sí se ve y lo que es más preocupante es que, por ahora, nosotros vamos a ir llevándolo, se va a trabajar y se va a buscar de que nadie pierda los puestos de trabajo, que los salarios se paguen, y bueno, y tratar de buscar el mejor beneficio para que esto no se quiebre. Pero la realidad, lo que más nos preocupa es el después de la pandemia, como decía Mariana, el post-pandemia, tenemos que estar preparados, tenemos que estar a la altura del futuro del trabajo que se viene ahora en adelante, tenemos que saber qué vamos a discutir, y que estamos dispuestos a hacerlo, porque hay una realidad, va a cambiar todo el paradigma de ahora en adelante, las maneras de trabajar, como habíamos hablado, se está discutiendo en el Senado el teletrabajo y sus modalidades, y un montón de cuestiones que se van a tratar nuevamente y se van a tener que poner en la mesa para ver cómo se continúa de acá en adelante. Está claro. ¿Cómo imaginan, le pregunto a los dos, una misma pregunta, arranco por Mariano, ¿cómo imagina esta post-pandemia en el sector, puntualmente, más allá de la coyuntura que pueda haber a nivel argentino o a nivel mundial, en relación a los trabajos y demás? Teniendo en cuenta que, obviamente, este es uno de los rubros, o al menos una de las partes del trabajo, de que por más que haya teletrabajo, el barco tiene que navegar y para que el barco navegue, tiene que haber gente arriba de un barco, es decir, más allá de que algunas tareas se puedan hacer desde una oficina, el trabajo en sí, el más directo, es el que hacen arriba de los barcos. ¿Cómo imaginan el futuro, Mariano, en relación a esto? Bueno, el futuro, más allá de que por ahí, como bien decís, nuestras fuentes de trabajo por ahora no pueden ser suplantadas por un sistema virtual, dependerá también del grado de desarrollo y de puesta en marcha que tenga la economía. No nos olvidemos que nuestros barcos, nuestras fuentes de trabajo se dedican justamente a transportar las mercaderías, los insumos, tanto sea para el normal funcionamiento de las ciudades, como es el combustible en el caso del norte argentino, como es por el otro lado el alimento en el caso de la pesca y la comercialización que se desarrolla a nivel internacional, ya que la pesca, un alto porcentaje, el mayor porcentaje de esa producción está destinada a los mercados internacionales. Y por otro, bueno, el desarrollo de la economía a nivel local para lo que tiene que ver con la construcción y ese tipo de cuestiones que hoy es lo que, por ejemplo, en el sector arena y piedra, uno de los sectores más importantes para nosotros en lo que respecta a cantidad de fuentes de trabajo, hoy está paralizada la construcción. Así que el futuro también lo veo promisorio si adoptamos la forma de ser capaces de generar propuestas de desarrollo. Ahora, si no tenemos esa capacidad y en general la sociedad o los dirigentes de todos los ámbitos se cierran a especular con ciertas mezquindades, me parece que, bueno, el futuro no va a ser para nada promisorio, va a repetir las crisis del pasado y lo que tenemos que tener en cuenta es que esta nueva crisis no se puede atender con las mismas técnicas con que se han tratado de superar algunas otras en el pasado, ya que no son las mismas herramientas las que sirven en todas las ocasiones. Esta crisis tiene un concepto mucho más profundo, es una crisis que no solamente toca a la Argentina, es una crisis mundial, por eso también el marco en el que la Argentina deba desarrollarse o de desarrollarse, entiendo que Argentina sigue siendo un país que depende del mercado internacional, sobre todo de la agroexportación, dependerá también cómo se desarrollen las economías mundiales y cómo nos planteemos en ese marco internacional a la hora de planificar el futuro. Pero sobre todas las cosas, creo que la posibilidad de que sea un futuro benigno depende también del grado de responsabilidad que tomemos todos los dirigentes en esta nueva etapa. Está claro. Pedro, ¿cómo ves vos en ese contacto directo que tenés como función del futuro en esta labor? Y por ahora, yo creo que, a ver, hoy en el mundo hay nuevas tecnologías, lo hablábamos el otro día con Mariano, una nueva novedad, una barcaza de Tesla que transporta y es sin tripulación, totalmente autónoma, pero bueno, es una condición que en esta realidad y en esta particularidad en este país, como vemos, hay muchas cosas todavía por adaptarse y por mejorar. Sí tenemos que ir apuntando y viendo a que eso se nos viene, es algo que no le vamos a poder escapar. Pero bueno, la realidad es que hay muchas cosas todavía por allornar que han quedado en el tiempo, que si vamos a apuntar hacia ese lugar, también tenemos que preparar a la gente, capacitarnos nosotros también, porque la realidad es que si vamos a transformar a un nuevo sistema, unas nuevas particularidades y allornarse al nuevo mundo, tampoco podemos dejar a nadie afuera. Entonces este va a ser un proceso de cambio y transformación como lo fue en otros momentos, es un cambio absoluto, es un sistema de información, un cambio que creo que de acá en adelante mejora en ciertos aspectos, mejora en ciertos aspectos las facilidades, informaciones que antes no teníamos y tipos de comunicaciones, pero también es un cambio radical, de un momento para otro se va a pasar y el tema es si vamos a estar preparados y dispuestos a discutir lo que tengamos que discutir como decíamos antes. Pero yo creo que se viene un cambio radical que vamos a estar preparados para ese momento. Está más que claro. Bueno muchachos, yo les quiero agradecer en este primer programa que básicamente es una formalidad en el arranque con pantallazos generales de los temas que habitualmente tratan defendiendo la labor de los capitanes fluviales. A partir de hoy, los sábados por la mañana, pero hay que acostumbrarse en este tipo de emisoras que estamos al aire de día, de tarde, de noche por las repeticiones que vamos haciendo de los programas para que no nos quedemos solamente en un solo día. Iremos profundizando con distintos entrevistados que son entre los delegados que hay en toda la República Argentina, como contaba Infran más temprano, las distintas delegaciones que hay en el interior del país, con los trabajadores. Profundizaremos sobre las historias de trabajo de cada uno de ellos, más allá de la coyuntura gremial y política que pueda tener un gremio, cómo es el trabajo. Estaremos profundizando sobre cómo es el día a día de un hombre o una mujer que desarrolla la tarea dentro de los barcos de la República Argentina. Así que, bueno, ese es el espíritu que tendrá Pro al Futuro Radio aquí en el provincial. Así que, Mariano Moreno, Pedro Díaz, muchísimas gracias. Han inaugurado este programa junto con Julio González Infrana, así que les agradezco y, bueno, ya la semana que viene y en los próximos encuentros estaremos charlando, profundizando todos estos temas. Han sido ustedes muy gentiles. Muy amable, gracias, Marcelo. Bien, la palabra de Pedro Díaz, secretario gremial, Mariano Moreno, secretario adjunto del Centro de Patrones Fluviales en el cierre de este primer programa de Pro al Futuro Radio aquí en el Provincial Radio Online.